Situada en la esquina de las calles 2 Sur y 13 Poniente, está la Iglesia de la Soledad, inmueble cuya construcción data de principios del siglo XVI y que con los años se modificó hasta lo que actualmente conocemos. El recinto alberga una de las imágenes más queridas por las y los fieles católicos, la Virgen de la Soledad. Cuando contemplamos a la Virgen María como la soledad, lo que estamos contemplando es ese momento en el que María, habiendo recibido a su hijo muerto en brazos, habiéndolo embalsamado, habiéndolo dejado en el sepulcro, se regresa sola. A su casa. Inicialmente había una capilla pequeña que se construyó a inicios del siglo XVII y para el siglo XVIII. Se edificó el que conocemos actualmente. El templo se terminó de construir por 1731, aunque ya desde entonces ya estaba una primera entronización de la imagen, aunque cuando ya por fin se funda el convento de las Carmelitas, será una segunda entronización de la imagen el 26 de febrero de 1741. Resguarda dos cuadros con más de 100 años de antigüedad, como la autorización del Papa Benedicto XIII de la fundación del convento Carmelita, un 10 de febrero de 1729. Por el concordato que se tenía de la santa sede con la corona española, debía ser aprobada por el Papa, por la corona y por el obispo local. Ambos revelan escenas y momentos importantes de la historia del Templo de la Soledad. Cuando de manera solemne, desde la Catedral de Puebla hasta el Templo de la Soledad, hicieron su procesión las cuatro religiosas carmelitas que formarían su primer convento carmelita adjunto a este templo y la imagen. El Templo de la Soledad tiene diferentes estilos arquitectónicos. Al exterior, el toque barroco en la fachada labrada en piedra gris. Tiene la segunda cúpula más grande de Puebla después de la Catedral. Adentro, se aprecia el estilo neoclásico con su simetría característica. Y dos retablos minuciosos en detalle y tonos dorados. Un lugar que nos permite conocer a Puebla en el tiempo. Con imágenes de Nery Lucero para Set Noticias, Iris Becerro.